Amigos de la revista 15 minutos, para mí es un gusto saludar a una mujer que nos sigue dejando muy orgullosamente a todos los colombianos a nivel internacional. Alejita, ¿cómo va todo? Muy bien, muy feliz, muchas gracias. Bueno, nos pusiste a trasnochar el sábado, ¿no? Los puse a trasnochar y por lo que he oído, a sufrir. Porque la gente me dice, oiga, la estaba viendo y estaba contando los minutos y estaba mortificada por usted y gocé con usted y me reí con usted, eso me ha parecido divino, que la gente hasta lloró emocionada por mi reacción. Es que eso es una experiencia muy dura, o sea, yo no soy cantante, no soy reguetonera, no tengo una mesa, no tengo una silla, no tengo apoyos audiovisuales, yo lo que tengo es mi actuación y mi texto, esas eran mis únicas herramientas. Entonces, de enfrentarme a 30 mil personas con esos recursos, uno habría tendido a pensar que no era suficiente. El arte está, a través de la actuación, haberlo podido ocultar bien, pero nunca tuve paz, tan no la tuve que apenas entraron los presentadores yo me quebré, porque fue ese punto final, ese llanto fue como de no puedo un segundo más, ya no puedo más con mi alma, yo me acuerdo que yo me tenía la cara, yo me tenía la cabeza porque es que ya todo me pesaba, ya no podía respirar. Ese monstruo yo no pensé que aplaudiera tan duro, porque eso era como un rugido, sobre todo cuando yo empecé a ver esas 30 mil personas que se iban poniendo de pie y yo veía cabezas y cabezas y cabezas, pero además no aplaudían así, es que lo pueden ver en las imágenes, la gente aplaudía con los brazos arriba, era con los brazos así y luego ver esa imagen de esa media luna gigantesca, de toda la gente moviendo los brazos, haciendo esto, miren, a mí se me derramaban las lágrimas, que lo cuento y me dan ganas de llorar otra vez. ¿Te viste ya? No, yo odio verme, no, no, a mí no me gusta verme porque yo me veo cuando hago novelas, ahí sí siempre me veo y soy muy rigurosa en la autocorrección, pero cuando hago los monólogos no me gusta verme, por eso entiendo tan bien a la gente que le caigo tan mal, porque cuando yo me veo me caigo pésimo, me parece que lo hice fatal, que no tenía adicción, que no hablé lo suficientemente duro, que moví el vestido mal, que miré para el lado que no era, mira que al final cuando entré a ese laberinto que era ese corredor del terror por el que tiene que salir uno, que la gente lo mira como si uno fuera un cadáver en perspectiva porque sabe que lo van a matar, cuando volví estaba Prince Royce, estaban los de gente de zona, estaba Zion y Lennox, estaba parte del equipo de Carlos Vives y yo bueno, ya entré como descansada con mis dos gavioticas a quitarme esos tacones y a zafarme ese vestido, cuando pisé ese corredor hacia los camerinos, empezaron todos estos que son unas estrellas, se sobró Alejandra, se sobró y yo, y otra vez empecé a llorar, no puede ser, es muy loco lo que le pasa a uno a veces en la vida. Bueno, un saludo muy especial a todos los lectores de 15 minutos que también he hecho parte de sus portadas, de sus páginas, gracias por toda su ayuda, por el apoyo, por el cariño, es importantísimo contar con esa solidaridad de los medios de comunicación, así que pues estoy dichosa, muchas gracias.